organización de venezolanos en el exilio quiero alertar que por ahí está circulando un vídeo de un supuesto periodista donde está diciendo que hay gente armada de trump en atlanta yo conozco esa persona porque cuando yo estuve en atlanta en una convención de la nra ese me entrevistó con una mujer y resulta que tergiversaron todo lo que dije me censuraron esos son comunistas así que ojo no vaya a ser que esa gente armada que ellos dicen que son de trump son de ellos mismos y están armando todo hay un falso positivo así que corran esto corran la voz no le hagan caso a ese vídeo organización de venezolanos en el exilio